¡Suscríbete al canal! Como un ser de otro planeta que no para de moverse Un acróbata del agua que apenas puede verse Un crustáceo superhéroe nada contra la corriente Con su cola divertida, siempre sonriente Mono de mar, mi simón que es colosal Mono de mar, mi héroe contra el mal No debes tanto alimento, mis amigos me advirtieron Pero un día sin querer, se cayó el sobre entero Crece y crece este animal, de un tamaño sideral Lo puse a dieta porque fan Del choripán Mono de mar, mi simón que es colosal Mono de mar, mi héroe contra el mal Chanto entra en tu pesera Me robó la cartuchera Oye rock y me pide Ir a la escuela Junta a Figus, mira tele Y le va toda mi ropa En deportes es un ass Con la pelota Con la pelota Con la pelota, pelota, pelota No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Siempre sonriente Mono de mar, mi simón que es colosal Mono de mar, mi héroe contra el mal Mono de mar, mi simón que es colosal Mono de mar, mi héroe contra el mal Mono de mar, mi simón que es colosal 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 Gracias por ver el video.